El último día aquí en Spanishuela, nos levantamos tempranito, dejamos los niños en la casa ¿Dónde vamos? Y estamos en la... A rentar otra casa porque no hay avión aquí Bueno, sí, último día, porque ya mañana nos vamos Pero necesito ser que Miami se está lavando el mundo porque está lloviendo tanto, tanto, tanto Que todos los vuelos los están cancelando Así que vamos a ver si mañana tenemos suerte y nos podemos ir Pero nada, ahora nos levantamos bien temprano, dejamos a los niños en la casa Y vinimos, ¿cómo es? En la búsqueda de un... Yo no me puedo ir de las Bama sin probar un Johnny Cake Un Johnny Cake Es un pancito bien típico de aquí, de los Bama Lleva siete días atrás de pan, a ver si nos recuerdas Sí, a lo mejor es en el otro mundo, pero bueno, ahí tú probarlo, vamos a ver Vamos a ver si es verdad que... Que el Johnny Cake que tiene la fama que se... El Johnny... Johnny's Cake tiene la fama que se gasta, vamos a ver si es verdad Yo no cambio el Johnny's Cake por un pastelito común Bueno, pero yo aquí no hay pastelito común Entonces este es prácticamente el mercado más grande que tiene Spanish World Tiene mercaditos pequeñitos y grandes tiene este uno Pero la comida es súper, súper cara No, no han traído nada Y seguimos en la búsqueda de los Johnny Cakes No tenemos... No hemos tenido suerte Vamos a ver Segundo intento, este es el marquesito más chiquitico Y como es más chiquitico y abre todos los días Es más caro todavía que el otro Vamos a ver Si tenemos suerte Y también abren desde las ocho A lo mejor ya se acabaron todos los jambes Hola, good morning Let me ask you Do you guys have here Johnny Cakes? No, no hay en here right now Maybe Food Fair might have some I went and... Sometimes it's like 10.30 or so when they get in there They have to bake them that morning All right Nada, segundo intento fallido Seguimos en la búsqueda ¿Qué trabajo va a encontrar los Johnny Cakes? Parece que son solamente algunos locales que se dedican a hacer los Johnny Cakes Y lo llevan a estos supermercados A los mercados grandes Los únicos mercados que hay aquí a vender No hay un lugar así en específico que lo vea Mira como hay aguacate Es una mata aguacate Yo pensé que la gente de Spanish Way se levantaba más temprano Y me saliendo Sí, por ahí cabe el carrito acá Qué linda la casita es 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 Oh, qué linda la casita es Oh, gracias Oh, gracias Gracias Qué casualidad, vamos Se va a poner fuera con su mochilito, ¿tú crees? Oye, ¿qué tal? Aquí allá afuera Haciendo un cajero vení para darle servicio Sí Mucha Tercer intento buscando los Johnny Cakes Nada Otro intento y nada de Johnny Cakes Pero mira, me encontré La soda de ahí El Goombake Bahamas Goombake Punch La que probamos allá en el otro restaurante Así que nos vamos con una soda por lo menos Viendo la nieve ¿Conseguiste Johnny Cakes? No Un Goombake Punch fue lo único que conseguí Ella me dijo que por lo menos a las 10 de la mañana Último intento de los Johnny Cakes Último intento Vamos a ver ¿Qué? Y al fin encontramos un lugar que venden los Johnny Cakes Se llaman Kathy's Bakery Les voy a enseñar ahora Ella me la habían recomendado el primer día Pero todos los días estuvo cerrado Hoy por primera vez dice que está abierto Vamos a ver Hola, buen día vamos a fin comer los jamie cakes ok, so I want one pack how long before you have more done I'm frying now and what is this? a big johnny cake I was all over looking for johnny's cake this morning all over the island and finally we are going to get the johnny cakes it's like a little pan, it's so hot that they just came out of the oven it's like a little pan that you can eat at breakfast with mantequilla, eggs, whatever you want it's something good for me, let me tell you a lie we are going with the johnny cake we are going to go to the spanish web but we are going to go with the johnny cakes dios mio we are going to try it it's hot we are going to try it it's hot, it's hot it's hot, it's hot, it's hot I just opened the bag what was the lady doing ante ti. ¿Y qué faltaba para que lo hicieran? Todavía estaba friando algunos más, pero se les dieron un baker ese ahí adentro de gente. ¿No son fritos? No, son como hechos en el sarténcito. ¿Valió la pena todo el recorrido por el Spanish Uber? Un pan de gloria sin azúcar. Vamos a ver. Una masa de pizza medio cruda. Es un pancito, con un gustito medio dulcecito. Y con un cafecito con leche. Yo sí creo que valió la pena. Con los lugares que fui. A ver, Tati, dame otro pedacito. Vamos a comernos este allá nosotros. De calmista a mitad. Yo creo que voy a entrar a comprarle otro paquete. Ahora me arrepentí de coger uno solo porque no sabía si iban a estar buenos o no. Está bien. Siento muy rico. Siento muy rico. ¿Estás listo? Mira, piscan. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Ojalá, estoy listo. Aquí vamos. A mercado con poli. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Gracias! No, 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 no. Tienes cara de pescador ahí esa... mi tati 60 y esa 60 pies? Yeah, this man I talk is strawberry grupo. Some of the best-eating fish you can eat. Strawberry grupo. Si, en... si en oriente nos permite y nos mareas. Strawberry grupo. Esta es una pescadora cansada. Sentar bien, pesca sentada. Cuatro líneas tiradas al agua. Tres varas y Poli le gusta pescar con carretes. Algo tiene que venir. Algo tiene que venir ahí. No puede ser que los de la mala suerte sean ustedes. Dale Robertico, saca la cara Robertico. No puede ser. Oh, mira lo que le pasó. No puede ser. Se lo comió la barracuda, se comió la mitad del pescaboy. Estaba bueno. Oh, Poli. Eso es hermoso, Poli. Oh, sí. Oh, sí. Wow. Es una poca punca en la boca. ¿Cuántos puntos para Poli, Issa? Tiene un pescador de trigger. Ahí está. ¿Quieres tu fotografía con él? No, está bien, Poli. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, scrollé ¿Qué tal? Sí. De просто Specialized to get Park Western communications. Sí, sí. 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 ¡Esa! ¡Esa! ¡High 5, Isa! Dale, enséñala. ¿Cuántos puntos tiene el team de Miami, Isa? Ese vale 5. Oso, tenemos 5 y medio. Mira Isa. Mira Isa, otra como la que tu sacaste. ¿Quieres dar? Sí. ¡Of course! Bueno, reportando aquí como va la pesca. Muy poco pescado y una pescadora caída, les voy a enseñar. Tenemos una pescadora caída. No fue un día bueno de pesca, ¿verdad? ¿Pero quién ganó a Isa? ¿El team de Spanish Well o el team de Miami? Miami. Eh! Eh! Unido una de lasas. ¡Suscríbete al canal! Adhi! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es solo una hora de volar! ¡No puede ser una hora de volar! ¡'Entonces está resguiendo esta? Mira, se va a virar para que le hagas cosquillitas, Isa mira Para que le hagas cosquillitas en la barriguita, Isa Mira Isa Tan amigable, le gusta que le pasen la manito y no se va Y le gusta que le hagan cariñitos en la barriguita Isa le encantó Mira Isa, quiere que le hagas cosquillitas, hazle cosquillitas a la barriguita Ay, se puso como, mira, mira como se puso Ven Isa, que se puso muy hondo ahí Ay, se puso que le hagas cosquillitas, hazle cosquillitas, hazle cosquillitas, hazle cosquillitas, hazle cosquillitas a la barriguita Ahí viene tu papá Ay, ella es tan hermosa Ella es tan hermosa Tati va a buscarte Baby, te está yendo a buscar Pásale la manito antes que se vaya Me parece un toqueo Pásale la manito antes que se vaya Te estoy a buscar de verdad, no es mentira, mira Tiene un Facebook page y todo Se llama Rita ¿Se llama Rita? Rita Nos lo dijo la señora que estaba aquí Ahí viene Isa, le gusta la cámara Le gusta Hola Rita, bienvenido Ay, me va a dar un belly rock yo creo Con Rita Mira, ahí viene, ahí viene Ahí viene Ahí viene, dame un besito Baby, pero que juguetona Yo no sabía que los manatinos eran así tan juguetones Están juguetones, así que ellos son así tranquilitos casi siempre Miren cómo está esto aquí hoy Vaya, no hay, baby, no hay ahora mismo Ni una ola ahora mismo hay en este lugar Mira, le estoy dando un abrazo a él Mira, Lolita viene a sacar su chiquito, mira Vamos, belly rock Vamos, Lolita, vamos Lolita tiene pena Loli tiene pena Mira, fue empujar a papá por los pies Mira, mira lo que estoy haciendo Mira, ahí viene, ahí viene Sí, mamá, claro Mira, ahí viene Robertico, ¿para dónde estás tú? A ella le gusta jugar con tu papá Mira, Tati Tú le gustas, Tati Se enamoró La manatí se enamoró Ahí viene, ahí viene, Isa Ahí viene Qué linda esta manatí que nos hemos encontrado aquí Supuestamente se llama Rita Robertico le puso Lola Mira, hola, Lola Y tiene un Facebook page aquí en el Spanish Ella tiene un Facebook page Qué linda Nunca habíamos hecho esto Porque en la Florida esto es ilegal Mira cómo me pone la cara aquí mismo Baby, está abajo de la... Mira, abajo el titán Mira por dónde salió Por debajo del Robert Ay, Dios mío No, no, yo nunca había visto un manatí tan juguetón, baby Para el amor Isa, Isa, dile bye a Lola Ya tenemos que irnos Un besito bien grande Y nos vemos en el próximo video Bye Bye Thanks for watching Bye 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 Bye